Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Endzone a World Apart. Hemos recibido una pequeña actualización que arregla algunas cosas y otras cosas de las que habla la actualización. Es esto justo que acabo de cargar la partida y tenemos aquí delante. Que es que viene un ataque inminente y nos muestra desde dónde va a venir el ataque. Es decir, el ataque va a partir de esta zona y va a entrar por aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no tenemos en esta zona ninguna torreta. Podemos intentar prepararnos y ver si llegamos con el tema de las defensas. Prioridad de defensa. La milicia se encuentra primero en las torres de vigilancia de esta zona. Las milicias restantes se dividen en el resto. Se pueden colocar... Bueno, esto también es un agregado. Así que vamos a intentar poner torres de vigilancia por aquí. Por ejemplo, una aquí. Vamos a ponerle prioridad absoluta para que vengan a construir. Otra aquí. Vamos a ponerle que vengan a construir. Y vamos a cambiarle la munición porque no tenemos munición de tal. Tenemos munición de balas de goma. Listo. Ya está puesto todo lo que podemos hacer. Podríamos poner... La milicia disponible se congregará primero en las torres de vigilancia de esta zona. La milicia restante se divide entre el resto de torres. Se pueden colocar tantas tateras como se deseen. Ok. Esto es nuevo. Vamos a ver... No, creo que... Chabaño de pesca, alojamiento... No. No hay muchas cosas más. Estación meteorológica. Todavía no podemos hacerla. Ok. Ah, bueno. Sí. Hay unas nuevas tareas que es la de mejorar edificios y demás que antes había que entrar a cada uno. Algún... A ver... Una actualización que mejora la calidad de vida realmente y no mucho más. Vamos a ver estas notificaciones. Aquí es inminente. Eso ya lo sé. Un mercader ha llegado al puesto de comercio. A ver... ¿Qué es lo que tiene un mercader? Hoy mis huesos. Ella, no me mires así. ¿Qué es que lo ve? Bueno, tiene cosas para ti. Bueno, tiene tela. Tiene canutos. Medicinas. Hierbas y cáñamo. Y quiere todas estas cosas. Mmm... Realmente no sé qué darle. Tenemos comida para darle en el truque. La pregunta es qué es lo que necesitamos. Porque... Tela tenemos bastante. Tenemos de todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que... A despacharla porque realmente no hay nada que nos interese de Elia. Y vamos a ver si podemos construir las defensas, ¿eh? Tengo... Tengo ganas de construirlas. Y ver si podemos evitar la incursión. De hecho, en defensa... Una vez que estas están aquí, vamos a poner otra en esta zona. Justo... Ahí, para que la eficacia sea el 100. A ver si los podemos atajar. Lo que pasa es... A ver, me voy a poner un poquitito de frente. Van a venir de aquí. Directamente. Sí. Aquí podríamos poner otra. Y en esta zona tenemos que atajarlo justo aquí. Y aquí atrás hay que montar otra. La pregunta es dónde. Porque no entra... Aquí entra justo. Ah, el problema es que se superpone con la otra. Podría disparar desde aquí. Sí. 100%. Aquí vamos a poner otra. Es cierto que estamos construyendo una tonelada. Pero bueno. Tenemos que tener toda la base rodeada de torres de defensa. Porque si no, nos van a entrar como si fuéramos... Y esta me pausé. Aquí me gusta porque va a ser la primera la que reciba el primer daño. Pero también va a ser bastante daño. Ahí estamos. Listo. Nuestros constructores. Vamos a poner más constructores. Por lo menos unos 30. Luego los voy a sacar. Y los colonos los voy a mandar como milicianos. De hecho voy a poner... Voy a dejar unos 10 nada más. Ahí estamos. Así el resto va como milicianos. Ya estamos. Bueno. Y esperar a... Ataque a los asaltantes inminente. Sí. Ya sé que vienen por ahí. Pero realmente está complejo. Tratar de... Alcanza la temporada 105. Muy bien. Vamos por la 102. Vamos lentito. Pero estamos llegando. Y listo. ¿Cómo van nuestras investigaciones? Se está generando conocimiento. Vamos a abrir la ventana. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Sistema de tuberías. Barricadas. Mástil de radio. Estación meteorológica. Regula cuándo conviene cubrir los campos y los recolectores de agua de lluvia a partir del nivel de contaminación presente. Además proporciona una predicción de contaminación de la lluvia. Bueno. Vamos con eso. Recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Si les está gustando la serie. Estuvimos teniendo bastantes problemas de internet. Por eso no hemos emitido este sábado la serie. Pero bueno. La estoy grabando aquí solito. Esto realmente no es algo que disfrute tanto. Porque realmente me gusta mucho llevar adelante la serie en Twitch. Pero bueno. Va a haber que aguantársela hasta que haga los reclamos correspondientes en la prestadora. Porque estamos con muchísimos problemas. De hecho esto ya está generando mucha electricidad. Y lo único que tiene electricidad dada es esto. La pregunta es. ¿Dónde más necesitaríamos? Esto tiene 9 nada más juntando chatarra. Y quiero revisar este. Este ya tiene 0. ¿Dónde tenemos chatarra? Es la pregunta. Porque esto cada vez está más difícil de conseguir. Vamos a sacar de esta zona. Ahí está. Hay 1016. Listo. Tenemos poca madera y poca chatarra. Ambas. Ambas, ambas. Estos se están reforestando. Vamos a poner talar y reforestar. Y estos están talar y reforestar. Ok. Bueno. Ahí sí vamos a sacar el crecimiento de población. El crecimiento de la población es una imagen que muestra si la población tiende a en alza. Disminución. Población constante. T o aumento. Ok. Va hacia abajo ahora. Este overlay, este de aquí agregado, es nuevo. Bueno. Que es un buen dato también que se agrega a todo lo que tenemos disponible. ¿Cómo van con el tema de la construcción? Muy, muy lento. Esta también. Balas de estas. Balas de estas. La razón por la que construí. Munición no letal es por el tema de que nos teníamos una escasez bastante importante de metal. Entonces. Tenemos dos fábricas de balas. Fabricando munición de goma. O balas de goma. De hecho, esto no está al máximo. Vamos a poner al máximo. Ah, pero estos son técnicos. A ver, a ver, a ver. Sastre. Encargado de refinería. La refinería estamos bastante bien. Estamos llegando a los límites. El problema es que no tenemos ni chatarra ni tenemos madera. Bueno. Podríamos hacer una cosa. Darle un poquito de electricidad a la chatarrería y a la maderería. Para que trabajen más rápido. Post eléctrico. Vamos para aquí. Hay que ver que siga conectado. Porque si... No está conectado con... Alguno de los que hemos puesto. De hecho, el último está ahí. Yo entiendo que si lo construyo por aquí, tendríamos que tener... Uno por aquí. Otro por aquí. Y dónde está nuestro... Aquí, almacén. Ahí estamos. Listo. Que los construyan. Esto igual... Le quitamos la electricidad a todos estos. La cabaña también. A los de munición se los vamos a dejar un ratito. El horno de carbón no necesitamos. La estación de investigación sí. La refinería no. ¿Tenemos un overlay de energía? Sí. Ahí estamos. Ah, ok. Ahí le estoy quitando de electricidad a todos estos. En teoría este. La fábrica de munición se la dejamos. Esto lo apagamos. Este lo apagamos. Y este lo prendemos. Este sería interesante. El alojamiento forestal. Que es hacia donde queríamos llevar la electricidad. Chatarrería. Cinco. ¿Dónde tiene estos cinco? Vamos a moverlo. Por ejemplo aquí. Que hay cuatrocientos. Listo. Porque sin chatarra y sin madera no vamos a ningún lado. Está tardando bastante. Está tardando bastante el ataque. Digamos, tenemos como un buen tiempo. Es lo que noto desde el aviso. Hasta que efectivamente llegue al ataque. El horno de carbón requiere madera no estamos generando madera y eso es un problema. Madereros, ¿cuántos tenemos? Encargado de refinería. Vamos a subir la cantidad de recolectores de chatarra también. Bajo un poco de colectores. Bajo un poco de colectores. Son muchísimos los colectores que tenemos. Y listo. Ahí estamos. Llegó otro comerciante. Vamos a ver. Hola, soy Susan Melfi, meteoróloga y meteoróloga para una versión versátil. Oh, ¿qué necesitamos de esto? No sé. Nada. Le podemos dar agua. Y vamos a pedirle de estos trajes buenos. Cinco. Ocho. Ahí está. Y listo. Con eso estamos bien. Bueno. Cerrar el truque. Intercambiamos un poquitito. ¿Cómo va esto? Todavía no han construido ni... En realidad sí. Tenemos construida una. Esta todavía no. Esta tampoco. Bueno, irán haciéndolo lentamente. ¿Esto para qué es? Para recoger plantas. Vamos a directamente sacarlo este. No necesitamos recoger más plantas de esta zona. La cabaña de cazadores... Sí, tienen de todo. Ya están las dos listas. Lo que pasa es que ahora tendrían que traer las balas de goma. Que es algo... Digamos, sin bala de goma no podemos defendernos. Y entiendo que las balas de goma... Ya están produciendo a buen ritmo, ¿no? Aquí también... ¿Cómo está el tema de la electricidad? Entiendo que esto no está conectado. Porque... Le faltaría aquí en el medio... A ver, voy a bajar un poquito la... Sí. Falta aquí uno en el medio. Que conecte. Y falta... Sí. Faltaría otro en este medio. Ahí está. No queda muy claro cómo es el tema... De la electricidad. Y por qué no llega... Tienen que... Tienen que estar conectados los postes de arriba. No hay interconexiones adentro. Eso es lo que... Lo que noto. ¿Esto por qué no tiene? ¿Esto debería tener electricidad? Sí. El edificio no está conectado a una red eléctrica. No lo entiendo. Si era lo único que habíamos conectado a la red eléctrica. Esto en particular. Bueno. Ahí espero que... Se viene una tormenta. Voy a salir de este overlay. Porque se viene una tormenta de polvo. Guardando automáticamente en 5 segundos. Bueno. Eso también es nuevo. Guardando y guardando. Bueno. Pero este sí quiero que esté conectado. No entiendo por qué no le está dando electricidad. Turbina. No hay recursos suficientes para reparar este edificio. Ah, se rompió. Hemos recibido una respuesta de nuestro mensaje por radio. Aunque no hemos podido encontrar la madre. Los niños... El asentamiento del que proceden... Ha recibido nuestro informe. Parece que la madre no tuvo posibilidad de sobrevivir al ataque de los animales salvajes. Han encontrado sus restos a unos kilómetros del asentamiento. Ok. Parece que las condiciones en ese asentamiento son algo pobre. Nos piden que cuidemos a los niños que hay aquí. Si podemos asegurarles que los niños tendrán una buena vida aquí. Esos colonos enviarán el resto de las pertenencias. Vale. Escuela construida 2 de 1. Proporciona el lugar a colonos 15. Y medicina producida 5 de 158. Y nos darían esto de recompensa. Bueno. Las medicinas se van a ir... Se van a ir sucediendo. Entendido. Tenemos que conseguir más comida. Porque... No estamos generando la suficiente. Vamos a cambiar aquí el cultivo. Vamos a sacar unas remolachas azucareras. O maíz. ¿Qué nos da más? Remolacha azucarera. Vemos que se han comido todo. Y estamos en el medio de la escasez absoluta. Este campo de maíz. Muy bien. Esto igual sigue funcionando. Y la mano de obra es la máxima. Tenemos 45 colonos hambrientos. Dieta equilibrada. Investiga en el campo de la tecnología. Podríamos sacrificar un par de gallinas y un par de jabalíes para darle comer ya a todo el mundo. Porque esto lo que va a hacer es sacrificar todos esos animales. Los vuelca a... Ah, y esto nos olvidamos directamente elegir el tipo de animal. Vamos a poner uno de gallinas. Y uno de jabalíes salvajes. Ahí estamos. Porque me había olvidado completamente de estas dos granjas que hicimos aquí. Me olvidé en forma completa. Se han investigado nuevas tecnologías. Se ha investigado estación meteorológica. Y ahora está disponible. Ok. Bueno. Esto sigue moviéndose. El problema. No tenemos madera y no tenemos chatarra. Y yo quería, por ejemplo, a la chatarrería. Conectarla a la electricidad. Pero... Seguimos. Ahora sí tiene electricidad esto. Esto es lo que veo. El tema es que la chatarrería está un poquito lejos. Vamos a tener que poner otro de esos... Poste eléctricos. A ver. Ahí. Listo. Esto no. La fábrica de munición. Bueno, sí me interesa la fábrica de munición. Y la chatarrería también. Vamos a ver igual si nos alcanza la electricidad para todo. Porque realmente cada vez estamos conectando más cosas. Ya tenemos agua nuevamente. Eso quiere decir que vamos a poder empezar a pescar. Esto tenía... La cabaña de pesca. Eficiencia de producción. 100%. Mano de obra. Esto está al máximo. Inventario no tiene nada. A ver. Quiero revisar una cosa aquí en construcción. En comida. Cabaña de pesca. Alojamiento de cazadores. Pasto. No. No podemos hacer nada. Estaría bueno ir por la cocina. Estaría bueno ir por la cocina. No sé igual si está todavía en los tiers que podemos investigar. ¿Dónde estamos? Recogedor. Tenemos el recogedor de chatarra. Es otra de las cosas que me interesa. Lo que pasa es que... Necesita tres. Sí. La cocina ya podríamos investigarla. Y necesita dos. Y un montón de otras cosas. Y el problema es que ahora no tenemos nada. No tenemos tela. No tenemos metal. Porque no tenemos chatarra por sobre todas las cosas. A ver. Vamos a ver si podemos intercambiar algo con este mercader. Vamos a pedirle toda la chatarra que tenga. Y todo el metal que tenga. Y vamos a darle... Vamos a darle la vida más o menos. Por ejemplo. Tenemos pastillas de iodo. Carbón. Vamos a darle carbón. Vamos a darle kit de descontaminación. Bala de goma no. Tenemos unos canutos. También vamos a dárselos. No, no. Pero menos. Porque no le podemos dar más de lo que tenemos. Igual con esto ya tenemos un trato justo. Y nos estamos llevando todo el metal. Y toda la chatarra que tiene. Ah, y la reputación está muy alta. A menudo oferta bienes especiales con el cocinimiento de semillas. Ofrece una compensación favorable en sus truques. ¿Qué pasa? Ah, si ponemos uno más. Nos daría esto también. Herramientas de chatarra. Vamos a necesitar herramientas también. Porque seguramente la falta de metal haga que nos falten cosas también. Y... ¿Por qué no me...? Una oferta justa para más partes no afecta la reputación entre estas. Ah, ok. Hay que llegar hasta esa zona verde. ¿O no? Ah, no, no, no. Podemos bajarlo. Podemos bajarlo. Si le damos algunas pastillas de esta de yodo... Sube un poquitito. Vamos con esto así entonces. O vamos a sacarle un par de herramientas más. Ahí estamos. Y comenzar el truque. Un truque bueno y justo. Cerra el truque. Listo. Por lo menos... Ganamos un poquito de todo. De estas cosas que necesitamos sí o sí. No entiendo... No entiendo por qué nos avisan con tanta antelación con el tema del ataque. Porque, digamos, se acerca un ataque y todavía está ahí hace rato. Vamos a ver cómo va el tema de electricidad. Todavía no han construido este palo. Que es el que va a conectar toda la electricidad a estas zonas. Así que vamos a esperar un poquitito. Está bajando el tema de los hambrientos. Estamos en 69, 70 o 71. A ver cómo... Todavía no han terminado de sacrificar todos los animales aquí. Vamos a esperarlo. Porque además seguramente los cazadores y demás no deben tener demasiado. Bueno, ahora sí. Tienen jabalíes y demás. Pero tienen que venir a buscarlo. ¿Por qué tenemos uno de mano de obra nada más en cazadores? Vamos a subir la cantidad. Vamos a bajar estos. Vamos a volcar más gente en lo que es la... La producción de comida. Porque no estaban todos al mango. Ahí estamos. Agua también hay bastante poca. Vamos a llenar los aguateros al máximo. Y listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar esto. Vamos a ponerlo en nada por un ratito. Para que no se gaste el agua de aquí. Y podamos acumular en los demás lugares. De hecho, ¿esto qué le pasa? No hay recursos suficientes para reparar. Ah, está roto encima. Claro, es que nos falta madera. Nos faltan... Nos faltan chatarra. Y estos seguramente deben estar moviendo las cosas, sí. Torre de vigilancia. Pero estos cómo tienen... Letal. Si no estamos haciendo de balas. Toda la munición que hacemos es de balas de goma. ¿Dónde sacaron esa... Esa producción? Letal. Estos tienen balas de goma. Bueno, que se la quede. ¿Y aquí cómo vamos? Muy bajo. Digamos, existencias muy bajas en las torres estas. De hecho, hay algunas que no tienen nada. Esta... Esta tampoco. Requiere balas de goma. Sí, claro. El tema es que hay que construirla, las balas de goma. Hay que construirla si no tenemos electricidad. Ahora sí, me parece. Ahí están. ¿Cuánto estamos generando? Estamos generando... Liam, el profeta. La catástrofe nos ha demostrado que hemos cometido nuestros errores. El progreso es un camino que no va en línea recta. Mis visiones me han mostrado un lugar diferente. Unamos nuestras fuerzas y curémonos. Es el único camino posible. Estarás de nuestro lado en contra. Pagar el tributo. A ver qué es. Carbón. Carbón le podemos dar. Y... Ah, bueno. Necesitan bastante. Madera también le podemos dar otro tanto. Vamos a pagar el tributo. Porque el problema es que no estamos... No estamos en condiciones de... De pelear con esta gente. Porque todavía nos falta armar todas las... Bueno. Porque todavía no hemos armado las defensas. Van a venir y nos van a raidear mal. 250, 350, 350, 450, 500, 500, 650, 750. Podríamos enchufar algo más de 150. Pero por ahora creo que vamos a ir bien. Tenemos una chatarrería y un... Y un alojamiento del forestal produciendo a un poquito más de velocidad. Vamos a aprovecharnos de eso. Entiendo que ahora vamos a tener que sacar suficiente. Alojamiento. Esto... Ah, la cabaña de recolectores. Que de hecho la sequía debe... Por eso... Debe haber secado todo. Y ahora lentamente vamos a empezar a recuperar la comida. Lentamente. Ah, estos han llegado al límite de producción de... De cáñamo. Y... Bueno, el cáñamo en realidad lo tienen que convertir aquí en el... En el pub. Están haciendo, pero bueno. Lentamente. Podríamos agregar otra... Otra granja. En esta zona. Vamos a ponerla aquí pegada. ¿Cuál es lo más grande que nos deja? Ahí. 13, 15... 16 por 16. Creo que es lo más grande. Ahí estamos. Listo. Y... Ah, tienen que... Antes... Tienen que despejar la zona. Bueno. Estamos produciendo medicinas. Sí. Ah, ah, ah. Aquí algo pasa porque no tenemos... Nadie en la cabaña de hierbas. Pero... Sí tenemos gente... Asignada. De hecho, hay dos. Pero claro. Con la sequía deben haber tenido problemillas... Para levantar las... Las plantillas... Las plantitas estas. De hecho, ahí ya está puesto para recoger. Bueno. Ok. Seguimos entonces. Y nosotros vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tinta.